que rollo amigos sean bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal entérate del chisme e informativo el día de hoy estaremos hablando sobre jose torres el rey ideal tomando así es amigos pues como muchos sabemos los pasados días de la semana pasada el jueves el viernes jose torres andaba enfermo en la garganta no podía hablar tomó remedios tomó medicamento tomó muchísimas cosas y no le funcionaba después dice que le pasó un milagro por la razón de que el viernes y el sábado tenía que ir a sus eventos a cantar y dice que anduvo ronco unos días ahí o sea cantando pero ronco en el cual dice que en la última canción que le quedaba el día sábado o sea literal que se le quitó completamente la voz o sea que ya no pudo cantar o sea dice que es un milagro lo que le sucedió esto ya es bastante ya no sé si lo hace de verdad por por una cosa por por polémica por chisme por crear controversia o simplemente dice las cosas porque pues ya literal así así es él no sé la verdad aquí les voy a mostrar el vídeo para que analicen y escuchen bien qué fue lo que dijo jose torres que me ayudó y bendito sea dios ahorita ando bien de mi garganta a pesar de que ando bien desde el lado no he dormido tengo nueve días ya sin dormir y ya que ando entonces miren lo más raro es esto estuve cantando y no me puse ronco a pesar de lo malo que andaba no van a creer que en la última canción del día de ayer sábado en leonardo's de hunting to park en la última canción se me empezó a cerrar mi garganta pero en la última por qué dios es tan grande por qué me dejó terminar ese trabajo por qué no me puse ronco al empezar si yo andaba ronco si yo andaba malo si yo andaba cansado si yo andaba desvelado si yo no podía cantar por qué si pude cantar por qué canté como si no tuviera ni un problema y lo más raro es por qué se me cerró mi garganta en la última canción de la última presentación pónganse a pensar no está raro eso es el universo es dios quien te ayuda y bueno amigos como estamos viendo literal el vídeo dice que fue dios que fue el universo yo siento que en los vídeos no debería este mencionar o hablar sobre este tema jose torres porque es algo bastante delicado y pues obviamente cuando llegó pues todo lo que estuvo consumiendo lo que estuvo inhalando lo que era el vapor pues le ayudó muchísimo más sin embargo pues llegó un punto donde ya o sea se le empezó a cerrar la garganta se puso ronco ya no pudo cantar y era cuando iba a terminar su concierto pero eso es como su voz o sea aforzó cantar cuando está enfermo y obviamente se iba a poner mal mientras el tiempo pasaba pero él comenta que pasó una y otra cosa que fue dios que fue un milagro ustedes qué opinan cómo cómo ven esa situación de jose torres la verdad muchísima gente lo apoya muchísima gente no lo apoya otra gente lo critica otra gente no le gusta por más cosas que haga pues no le gusta nada ustedes qué opinan déjamelo saber en la cajita los comentarios estaré leyéndolos a todos ya que hay muchísima gente que aquí en mi vídeo en mi canal mis vídeos hay mucha gente más que lo critica que lo apoya la verdad pues es lo que le gusta a la gente ustedes qué opinan déjamelo saber en la cajita los comentarios también de nuestro contenido si te gustó este vídeo déjanos tu like suscríbete activa la campanita comparte nuestro contenido con algún amigo algún familiar para seguir creciendo nuestra audiencia muchísimas gracias por todo su apoyo y por haber visto este vídeo yo me despido adiós